Por duro, patrimonio de la intangible de la humanidad, presión de la Brenada Central Comunidad Tocami. Un saludo a todos los residentes bolivianos del exterior. Un saludo a todos los residentes bolivianos del exterior. Patrimonio oral de la humanidad, el gran carnaval, la fiesta sagrada. Patrimonio oral de la humanidad, el gran carnaval, la fiesta sagrada. Intangible teoruro, intocable, Bolivia es en el mundo. Intangible teoruro, intocable, Bolivia es en el mundo. En las piezas grandes de mi gran nación, canta el folclore, amor y cariño por la unidad. ¡Viva Bolivia! 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 ¡Talco Gani! ¡Así con Gospito! ¡Uy, uy! ¡A la lejura pasa el tindi! ¡A la lejura pasa el tindi! ¡Y si Nancy se lo la pasa! Patrimonio oral de la humanidad El gran carnaval, la fiesta sagrada Patrimonio oral de la humanidad El gran carnaval, la fiesta sagrada Intangible de orgullo, infacable Bolivia es en el mundo Intangible de orgullo, infacable Bolivia es en el mundo Así se proyecta el volcón boliviano ¡Al mundo entero! ¡Es Aguato Moreno!